Amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero. Hoy con un sentimiento bastante amargo por la derrota del conjunto tiburón en sus 98 años de historia, pero aparte de la derrota en sí, porque el resultado para mí fue accidental, por una cantidad de situaciones, tanto deportivas como extra, que se presentaron y que opacaron lo que podría ser una gran fiesta por el marco y por la cantidad de personas que asistieron al estadio metropolitano. Pero bueno, derrota que vamos a explicar en muchos contextos donde a nuestro juicio el técnico fue gran responsable de no poder descifrar lo que le plantó el conjunto del Once Caldas. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas, dejes un me gusta y por supuesto actives el botón de notificaciones para que llegue todo el contenido que tenemos para ti. Bueno, decíamos los días previos al compromiso que sí, seguramente ya hemos encontrado un Once Caldas replegado que venía a defenderse y a intentar jugar de contraataque. En nuestro análisis previo, porque no podemos hablar de lo que pasa, sino de lo que puede suceder, estuvimos de acuerdo en que se utilizara el mismo esquema que se viene usando, en línea de tres, cinco mayocampistas, un media punta y un delantero. Pero realmente ayer en algunos pasajes el partido le pidió al entrenador mover, cambiar, modificar esa línea, ese dibujo, porque no estaba generando ningún tipo de resultados ni de producción ofensiva para poder destrozar al Once Caldas. Entonces tenemos aquí en nuestra pizarra lo que se planteó por parte de ambos conjuntos. Once Caldas con un 4-5-1 marcado, claramente con la intención de defender, de limitar a Junior, de reducir tiempo y espacio especialmente por dentro, por eso pobló la mitad de la cancha, el ancho del campo. Utilizó delanteros como extremos del Valle y Eduard López y el único 9 era Diego Valdés, que por ratos también se recostaba y pasaba la línea del balón, pero muy esporádicamente. Digamos que fue el que más permaneció allí, delante de la línea de cinco mediocampistas. ¿Cierto? Contra los cinco mediocampistas de Junior de Barranquilla. Y ya de ahí empieza el señor Diego Corredor a mostrar que estudió al cuadro tiburón. Le plantó parejas, duelos individuales en la mitad y en los costados. Cinco contra cinco. Del Valle sobre Estroza. Pico sobre Cabrera. Quiñones encargado de desactivar a Zambuesa. De este lado, Juan David Rodríguez, allí fijando a Giraldo. Y López encargado del jugador Walmer Pacheco. Esta era la función de los cinco mediocampistas. Obviamente, con la ayuda de los defensores. El lateral de Tunduaga, los centrales Riquet y Torijano, al igual que de Jorge Cardona. Ayudar a sus compañeros. Y por eso, un once caldas denso. Nueve hombres detrás de la línea del balón junto con el arquero. Diez, todo un equipo replegado en una función defensiva que es válida, que no es ilegal y que si funciona, pues se puede y es comprensible aplicarla. Mucho más ante un rival como Junior, que tiene jugadores de una calidad superior a los del once caldas. Más renombre, más fuste. No menciono la palabra jerarquía porque me parece que no lo demostraron eso. Entonces, omito esa palabra. Pero sí, jugadores con mayor capacidad. Entonces, partiendo de ahí, Once Caldas planificó, el técnico de corredor planificó esto que estamos observando. Un equipo con un bloque medio bajo, por momentos también bastante bajo. En parte porque Junior lo arrinconó y otras veces porque el propio Once Caldas tomó la iniciativa, la decisión de retroceder así. Pero, ¿en dónde está el tema? Usted puede dejar pasar un primer tiempo con esta línea de tres. El inconveniente que tuvo Junior fue por dentro. Pacheco no tenía auxilio por esta zona. Y Nestroza no tenía tampoco un auxilio por su sector izquierdo. Y allí ganaban los duelos los jugadores del once caldas. Doblando con el volante central o con el lateral de ese costado. Aquí por derecha y aquí por izquierda. Exactamente lo mismo, doblar. Si Gabriela quería irse hacia acá, si Girard lo quería hacer lo mismo, Zambuesa. Junior solamente progresaba con estos jugadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí está Carmelo Valencia. Defendía con estos cuatro, principalmente. Vivir Moreno, Rosero, Castrillón y Fuentes. Perdón, Heider. Y el arquero. Estos eran los encargados de la gestión ofensiva. El problema es que el equipo, primero carecía de movilidad. Y segundo, se repetía mucho por dentro. Quería entrar por donde no cabían. Porque obviamente es muy complicado penetrar por los carriles internos sabiendo tantos hombres del conjunto rival que están allí atentos para contrarrestar tus avances o tus intentos. Dense cuenta. Zambuesa intentaba irse por aquí. Cabrera también por aquí. Girarlo por aquí. Todos por el dentro. Y Pacheco intentaba algunas veces lanzar centro porque no había manera de ganarle la espalda a Alonso Caldas en el sector izquierdo defensivo. Y Netoza lo consiguió algunas veces ganando la espalda por el sector derecho defensivo del conjunto visitante. Pero en general, el error era ese. Al equipo le faltaban ideas. Se viene recurriendo mucho al vértigo, a la actitud. Pero poca inteligencia, poca paciencia. Se quiere atravesar una muralla envistiendo. Y no es así. Es la forma equivocada de querer superar a un rival que desde el contexto del trabajo táctico defensivo sí le siguió la prota a Junior. Le entregó el problema a Junior. El mensaje fue clarito. Yo vengo a defenderme. Ahora te doy a ti el trabajo de que encuentres los espacios. De que fabriques los espacios. Y de que consigas la manera de romper el bloque que te voy a armar. Y ahí es donde falló el técnico Juan Cruz Real. Llega el segundo tiempo, es cierto. Carmelo no pesó. Lo anularon, lo agorraron. Siempre recibía y se intentaba mover. Pero hay una marca celosa, fuerte. Él sigue ayudando aquí al jugador, el zaguero central del conjunto Balbo. Ya sean tres contra uno, cuatro, en fin. Doblaje y triplaje para anular a Carmelo. Él no tuvo ningún tipo de injerencia en el ataque. Por más de que intentó. Y además, Carmelo hace lo que puede. Carmelo hace lo que puede. El técnico opta por mandar al campo a Carlos Baca. Cambio que se pedía y que se veía que era necesario. Pero también hay que mover otras cosas. La defensa. Es que el problema que tuvo Junior, aparte de jugar mucho por dentro, es que de estos tres defensores, el único que se atrevía a sumarse un poco y a ganar altura, era Haidar. Rosero no lo hace. Didier no lo hace. Catrillo no lo hace. Entonces, ¿qué te indicaba el partido? Que te sobraba uno de los centrales. Ya había que modificar, pasar a la línea de cuatro. ¿Por qué pasar a la línea de cuatro? Simple y sencillo. Al incrustar cuatro jugadores, tenemos a Pacheco, Rosero. En mi opinión, debía quedarse Haidar, sacar a Castrillon y mandar a Fuentes. Fuentes hace el carril. Ocupa zona interior. Es un auxilio para Inestrosa. Es un auxilio para el jugador de Cabrero, el mediocampista que esté por ahí cercano. También se pedía el ingreso de Deosa, un jugador chispa, un jugador picante, desequilibrante, que pudiera ganar una falta. Que en el transporte de pelota y en la gambeta atraía, pudiera atraer rivales y de paso ir destapando huecos. Pero no se hizo. O se hizo demasiado tarde. Tardó 77 minutos. Exactamente eso fue el minuto de los cambios. 77 minutos con el club real para darse cuenta que le sobraba un defensa central. Terrible. Porque es que el mismo corredor, ganando, apenas arrancó el segundo tiempo, hizo dos modificaciones. Piedraíta por Rodríguez y Celis por Valdés. Es decir, sacó a otro delantero, sacó un delantero y metió otro mediocampista para seguir robusteciendo el medio. y después, más adelante, sacó a Del Valle y metió a Levin Balanta y volvió a cambiar la figura. Ya le montaba un 5-4-1 marcadito. Inclusive, por el momento era 5-5, porque estaban los 10 allí detrás de la línea del balón. Balanta para darle un auxilio a Artun Duaga. Balanta es un defensa lateral, es un doble lateral con este jugador y con Artun Duaga por izquierda. Todo simple y llanamente pensando en el repliegue. Entonces, Junior de Barranquilla con el técnico lento, lento en los cambios, tardíos, demoró demasiado Juan Cruz Real para mover el equipo y se pedía eso. Sacaron central, jugar con línea de 4. Fuentes, Haidar, Rosero, Pacheco, Inestrosa, Deosa, de este lado, Didier Moreno, ¿cierto? Hidalgo y delante C3. Me parece que el cambio C3 fue acertado. Un 4-4-2 para tratar de romper por fuera. Eso era lo que se buscaba, romper y encontrar espacios por fuera. Es cierto que el equipo en el segundo tiempo tuvo más llegadas, no las concretó, falló ahí la eficacia de los jugadores, pero la verdad es que Once Caldas por la demora del técnico, poco y nada sufrió en su barco. Junior desperdició ocasiones, pero desde la pizarra, que es lo que nosotros queremos analizar, el señor corredor superó a Juan Cruz Real tardío, lento, y que después, bueno, tuvo la mala fortuna de la expulsión de Didier Moreno y allí se terminó de completar el pastel, como se suele decir. Entonces, en síntesis, demoraron los cambios en parte del técnico de Mancú Real, no le encontró la vuelta, no pudo derribar esa muralla Alba y termina perdiendo accidentalmente en un gol que llega en un tiro libre de piedraíta, rebota la pelota en C3, Viera no alcanza a cerrar el palo, no lo cubre bien y se incrusta el balón. De otro partido, porque la verdad es que en el peor de los casos, lo justo hubiera sido un empate. Pero bueno, a replantear y a tener más autocrítica al señor Juan Cruz Real, porque lo noté algo, hemos querido salir del paso con esa frase de el responsable soy yo, pero solamente por decirle. Y sí, el responsable fue usted, realmente, en gran medida, no de la derrota, pero sí de la falta de soluciones, de poder encontrarle la fórmula, cierto mecanismo a un partido sumamente complejo que se le presentó en el día de ayer. Llegamos al final de la pizarra del caballero, esperemos hablar próximamente de un triunfo ante el Deportivo Independiente Medellín y de una lectura y un manejo correcto del entrenador Juan Cruz Real. Hasta la próxima. Hasta la próxima.